Y ahora vámonos a las calles de la Ciudad de México, donde se encuentra en este momento mi compañero Raúl Flores Martínez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Dónde andas? Querida Cristal, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Nos encontramos en la pastelería y panadería Los Globos, porque como tú bien lo mencionas, el próximo jueves 6 de enero, día de Los Santos Reyes, pero también una celebración donde se hace una exquisita rosca y nos metimos hasta la cocina. Querida Cristal, vamos a pedir a mi compañero Cuauhtémoc que nos dé una imagen de lo que se está haciendo aquí en esta panadería. Vamos a platicar en este momento con uno de los maestros panaderos que ya tiene años y tiene años realizando este tipo de roscas, porque hay que destacar algo muy importante. Esas roscas se hacen de manera artesanal y es ahí donde nos van a enseñar y vamos a descubrir un poco el secreto. Buenos días, ¿verdad su nombre, por favor? Tomás Zedillo Martínez, para servirle. Don Tomás, ¿cuántos años lleva usted de panadero y qué es lo que se hace? Tenemos más de 35 años haciendo roscas de panadero. Y en este caso, en las roscas, ¿qué preparación se lleva? ¿Cuál es la magia para hacerla? Pues le acomodamos los muñequitos y tenemos tradicionales, tenemos rellenos con salzamora, de frutos secos, de mucha variedad. Oiga, es muy difícil hacer una rosca porque sabemos que ya llevan años de experiencia, pero es muy difícil hacerla. Pues la verdad, con la experiencia que tenemos, no es difícil y nos gusta nuestro trabajo y lo hacemos con amor. Perfecto, don Tomás, le agradezco bastante. Como podemos observar, mi querida Cristal, ya se están haciendo las roscas para prepararse para allá en los próximos días. Pero, ¿qué te parece, mi querida Cristal? Si caminamos un poco, vamos a salir de aquí, de este lugar donde se hace la preparación. Vamos a irnos abajo donde se están, pues, expendiendo prácticamente estas roscas. Vamos a caer un poco, mi querida Cristal, a ver si no nos caemos, porque ya sabes que nunca falta cuando se hacen las transmisiones en vivo. Vamos a pedir a nuestro compañero Cuauhtémoc que venga con nosotros, porque en esta panadería, y en esta pastelía, los globos, mi querida Cristal, déjame comentarte que hay una variedad, variedad infinita de sabores, porque es lo que se vende mucho aquí, este sabores, este tipo de tradición que ya lleva años, porque también hay que destacar algo muy importante. Los encontramos en la panadería de Santa María hasta Huacán, tiene varias sucursales, pero aquí hay una tradición enorme, y esto se debe a que el día 6 de enero hacen un festival en esta panadería como un tipo de agradecimiento para todos aquellos que vienen. Y vamos a platicar con una de las iniciadoras de esta tradición. Buenos días, ¿me puede dar su nombre, por favor? Araceli, Jorge. Doña Araceli, coménteme, ¿cuántos años tiene usted haciendo y expendiendo estas roscas de reyes? 35 años. ¿Cuáles son los sabores para que el auditorio sepa? Tenemos sabores de nata, de crema de nata, 100% nata y es una roscas 100% natural. En este caso me comentaban también que los productos son naturales, no tienen nada que ver con sabores artificiales. No, claro que no, todo lo hacemos con productos de alta calidad y tenemos rosca tradicional, tenemos rosca de frutos secos que también es muy rica y tenemos este, vamos a sacar la rosca de chocolate y la rosca de conejitos. Y en este caso me comentaban también que es una tradición de que se invite el día 6 a las personas a un festival que ustedes también hacen. Así es, el día 5 tenemos a los reyes magos, están invitadas todas las familias de esta comunidad o de otros lados que vengan a visitarnos. Aquí van a estar los reyes magos para que se saquen la foto. ¿Y esto, cómo surge esta tradición de hacerlo? Bueno, pues siempre hemos tenido un detallito con los niños, antes regalábamos juguetes el 6 de enero, ahorita estamos dándoles los tres reyes magos. Le agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Gracias. Pues ahí está mi querida Cristal, pues ya como puedes observar ya están las cajas, ya se está haciendo la producción de estas roscas de reyes. Entonces, te voy a antojar un poco, mi querida Cristal, porque de nata esta, pues esta rosca es la más adicional que se está vendiendo y es la primera que se llevan. Ahora con esta de conejitos, estos nuevos sabores que se integran a la variedad de roscas que se están expendiendo en esta parte de la alcaldía de Iztapalapa, Cristal, te dejo nada más con este antojo, mi querida Cristal. Oye, que una de conejitos, dicen por aquí, se nos antojó a todos en el foro, pero ¿sabes qué nos dio un poco de miedo, Raúl? Te voy a ser muy sincera, le estaban agregando a muchos niños, Dios, ¿no? Muñequitos, como dicen, el panadero ahí al arroz, que eran demasiados, aquí pues a todos nos va a tocar traer tamales, entonces. Pues tamales, pero mira, te voy a decir algo, hay algunos que no pagan el pan, mi querida Cristal. Exacto, sí, sin raspar muebles, ¿verdad? Pero aquí algunos compañeros no pagan, no pagan. Cada que alguien comete un error aquí en el estudio, en el foro de Imagen Noticias con Francisco Sea, tenemos que traer pan, por menor que sea el error, señora, señor, que está en casa, para que entienda ahí más o menos lo que sucede aquí en el foro. Y hay muchos de ellos que cometen los errores y luego no pagan el pan. Por eso, a lo mejor, y te encargan ahorita varias roscas aquí de los que adeudan algunos errores. Pues esperemos que nos hagan los depósitos, mi querida Cristal, y con muchísimo gusto, pero hay que recomendarles. La transferencia en este momento, rápido. De una vez, claro, y aquí ya lo la llevamos directamente al canal, pero hay que recordarles, mi querida Cristal, que la rosca es una tradición que viene por años, por años y se tiene bastantes significados, incluso el acitrón, que antes era de manera natural, ya no se está poniendo precisamente porque ya está prohibido por la Secretaría del Medio Ambiente y esto es porque es un producto que ya se está extinguiendo aquí en el país, pero le están poniendo otros sabores, higo, fruta natural y esa es la ventaja de esta panadería y esta pastelería, donde todos los productos son 100 por ciento naturales y como lo observamos hace un momento, se produce y se hace de manera artesanal. Sí, a veces… Déjale, pregunto, doña Araceli, ¿cuántas hacen al día, cuántas roscas en esta temporada? A ver, ahorita vamos a caminar porque sí, vamos a platicar con una de las… Sí, es un buen dato. Hola, me das tu nombre, por favor. Hola, Deira Durán. Hola, Deira. ¿Cuántas roscas harían o hacen en esta temporada? ¿De cuándo empiezan y cuándo terminan? Empezamos a partir de hoy, ya inicia formalmente la producción de Rosca de Reyes y estimamos unas tres mil roscas, más o menos. Tres mil roscas, mi querida Cristal, en cuatro días aproximadamente. Oye, lo de la citrón, ¿cómo lo sustituyen ustedes? Ahorita ya se está poniendo en la rosca lo que llamamos el ate, ya está permitido y se empiezan a decorar ya las roscas con ate. Me comentaba tu mamá de unos sabores, ¿cuáles son los nuevos sabores que se integran a esta variedad porque son roscas artesanales? Claro que sí, mira, tenemos la rosca de matcha, de conejito turín, tenemos de frutos navideños, tenemos rellenas de nata, tenemos rellena, la tradicional que es la de la casa y la de frutos navideños. ¿La de la casa cuál es y por qué la tradicional? Tiene frutos navideños, es la única que han hecho en todo México, rellena de frutos navideños, lleva nuez, pasa, higo y viene con un macerado especial de aquí de la casa, es muy rica. Oye, ¿cuál sería la clave o cuál es la clave de ustedes de esta pastelería, esta panadería que les ha hecho destacar por encima de otras más en el desarrollo y la elaboración de roscas? Pues que todo es 100% familiar, es una rosca todavía tradicional, artesanal, hecha con recetas de muchos años y se ha procurado que todos nuestros ingredientes sean de primera calidad, de primerísima calidad. Te agradezco mucho. Claro que sí, Raúl, gracias. Pues ahí está mi querida Cristal, ¿alguna otra pregunta? Porque creo que lo único que nos queda es saborear una rica rosca para los próximos días. Te envidiamos, de verdad que sí, y dicen los compañeros que ahorita quedan las transferencias, que vaya que son varias, entonces muchísimas gracias Raúl y no te muevas de ahí hasta que paguen, por favor. Pues me quedaré aquí toda la semana mi querida Cristal porque como tú bien lo dices, no, ya no, ya no, ya no se componen esos muchachos. Muchísimas gracias Raúl Flores, ahí está la tradicional rosca del Día de Reyes.